Vamos a escuchar a nuestros queridos, lo digo de la ironía, políticos. Teresa Rivera. Va a haber gas, pero por todos los lados. El efecto no solamente se ha explicitado en la garantía total con respecto al suministro, a los volúmenes de suministro pactados hoy, sino a la apertura, en su caso, a estudiar cuándo y cómo, en el caso de que España reclamara, pidiera un incremento de esa oferta, esto se podría llegar a materializar. Se le olvida un pequeño detalle, que el gas te lo pueden poner a disposición en Argelia, pero es que va y resulta que lo tienes que traer. Una cosa curiosa, ¿verdad? Ustedes le han dado alguna vez a la caldera y han visto que saliera un argelino directamente por ahí diciendo su gas, acabo de llegar a Argelia Prime y su gas lo tiene aquí. Pues no, va y resulta que hay que traerlo. Vamos a los datos que tiene encima de la mesa el gobierno. Estos son los mismos datos que prepara Enagasy que los recibe el gobierno, efectivamente. Es un poco complejo, pero se lo explico de una forma muy sencilla. ¿Ven este datito de aquí? Este datito de aquí es el que refleja el total de nuestras interconexiones por tubo. Medidas en gigabatio hora por día. Tenemos el que entra por Tarifa, por Almería, el pequeñito que nos entra a Portugal, el un poquito más, pero también pequeñito que nos entra por Francia. Vale, atención al corte de uno de ellos, el de Tarifa, de 251 cae directamente a 86. Toma ya, persianazo, ¿vale? Básicamente. ¿Y el resultado cuál es? Pues que bajamos en total de nuestras interconexiones de 732 a 479. Una caída del 35% del gas que nos entraba habitualmente por los tubos. Entonces yo le preguntaría a la señora Teresa Rivera, si cae esto, ¿cómo lo piensa traer? Claro, responderá ella, en barco. En estos momentos los barcos están literalmente colapsados. Los barcos que traen, los metaneros, los gaseros, los que traen ese gas, están colapsados. Se los está llevando todos el mercado asiático. Prácticamente no hay barcos disponibles. De hecho se están cerrando muchos menos contratos en estos momentos que el año pasado con esos barcos. ¿Por qué? Porque no los hay o el precio es absolutamente disparatado. ¿Vale? Hablamos de precio. Vámonos al precio. Nadia Calviño, atención.